Cuando la tristeza te invade y no tienes nadie que te proteja, ni un organismo internacional, ni una ONG que te proteja de la tristeza, que te invade, todos los colectivos normalmente opuestos al imperialismo ante esta situación hacen oídos sordos, miran a otro lado y dicen la tristeza que invada allá por donde vaya yo como ONG, o yo como organismo internacional de protección de los derechos humanos y contra toda injerencia en la vida del individuo, de forma que este mercado es un padecer innecesario, no hay nadie que te proteja de la invasión, de la tristeza. Me invade la tristeza, me invade la ansiedad, me invade tu hermano, tu hermana también, me invade tu coche, me invade... Me has atropellado, tío, o sea, lo de que me invade tu coche era una forma de hablar, ¿entiendes? Y me invade la tristeza también, tu coche sí que es imperialista, tu coche ha querido apropiarse de mi cuerpo, lo ha intentado y sin embargo mi robustez ha hecho que en vez de fundirnos, yo haya salido disparado, me haya partido tres piernas, doce cabezas, trescientos mil pies. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora que tu coche está abollado? ¿Qué puedo hacer ahora que me pagas el seguro? ¿Que me pego al seguro? ¿Que me pego con los del seguro? ¿Que te tengo que devolver la pasta del seguro? ¿Que resulta que te ha abollado el coche? Me cago en la leche, pero siento mucho, yo no quería invadir, pero resulta que soy yo el que invado, el que me mete delante del coche, el que me coma una parte del frontal del coche, destrozad tu coche. Me invade la tristeza, me invade la ansiedad, me invade el coche, yo no sé qué hacer. Voy a un psicólogo, me manda al taller, llego al taller, me dice por qué, y yo le digo, me manda al psicólogo, se ríe de mí, me dice, esto es de psiquiatra, voy al psiquiatra, me da unas pastillas, llego a casa, es para hacer amor, vuelvo al psiquiatra, le digo, oigo a usted, me dice, el humor es curativo, ayuda a mucha gente, pero tomarte el pelo no tanto, yo vengo desde Cabral, y esto es colla, y me toco las narices, ahora lo siento mucho, pero quizás cuanto más lejos, más graciosa la broma le resulta, y tarda más usted en llegar a casa, y despistarse con otras cosas, con lo cual durante el camino va a estar riendo, si es un risoterapia, yo, yo, usted es un psiquiatra, y trabaja para las farmacéuticas, así que por favor, ¿qué es eso de las risas? ¿Quién le paga aquí? ¿Quién le paga? ¿Dame pastillas? Ya, yo antes te di paracetamol, pero no querías paracetamol, es que el paracetamol no me cure, es que el tema es, a mí me dijeron, tú si no tienes nada a mano, dale paracetamol, y no tenías nada a mano, tú siendo psiquiatra, es que le di todo al anterior, le diste todo al anterior, ¿y qué le pasa? Está muerto, está muerto, ya, es que diste todo al anterior, y yo, yo no tengo nada, yo tengo paracetamol, ¿para qué no me invada la ansiedad? ¿para qué no me invada la tristeza? Eso, ¿para qué no me invada la amnesia? Contra eso sí tengo mucho, ah, ¿para qué te invada la amnesia? ¿para qué no? ¿para qué no me invada la amnesia? Ah, para eso no tengo nada, yo lo que veo es que usted está demasiado despierto, y piensa demasiado lúcidamente, y sí tiene ese problema que tiene usted de garter psiquiátrico, y sí le parece que tambor no le gusta porque es hepato tóxico, y sí, todo eso yo lo entiendo, pero me parece que piensa usted demasiado, que eso esté demasiado, está demasiado consciente de las cosas, y yo creo que tengo aquí una serie de pastillas que me acaban de llegar, ya el último se llevó todas, pero ahora me acaban de llegar más, porque viene mucho, ¿sabe? Y esto yo creo que le dejará tranquilo, muy tranquilo, muy, muy tranquilo, porque a usted le veo yo nervioso, y muy triste además, le voy a dar algo contra la ansiedad, y algo contra la tristeza, seguramente no se dará cuenta de la tristeza, porque estará usted tan... por aquello que le voy a dar contra la ansiedad, que mi tristeza le va a quedar, me parece a mí, y luego le voy a dar un chup chups, y luego le voy a dar lo de antes que era, paracetamol, para que no diga usted que me he retractado en mi diagnóstico y en mi tratamiento y todo eso, le voy a dar otra vez paracetamol, que por cierto, tomando toda esta medicación, y siendo tan hepatotóxico, puede ser incluso mortal, pero la verdad, ¿qué vida lleva usted? ¿Qué vida? ¿A qué vida espera? La tristeza, la ansiedad, ¿qué le queda a usted por delante? Una mierda, hombre, una mierda, y encima es usted muy consciente, y está usted muy espantilado, y le veo yo a usted muy capaz de muchas cosas, así que yo creo que usted debería relajarse, tomar esta medicación y convertirse en alguien más llevadero, más tratable, más normal, más tranquilo, bueno, despierta, hombre, despierta, despierta, hombre, despierta, así, así le queremos a usted, porque tiene un trastorno mental, está usted enfermo, tome esto y duerma.